Gumer Cindo, Parajón de Pueblo Unido, pide que los políticos se parezcan más al pueblo que los ha elegido como su representante. Bueno, la Cámara tuvo una resolución política, un fallo salomónico. La sociedad está padeciendo una crisis económica muy grande y no puede ser que los representantes del pueblo ganen 150.000, 200.000, 300.000 los gastos sociales. Y lo peor, más grave, es que ahora está de moda esas ostentaciones que fulano de tal legislador se cambió para un country en la cual compró una casa que vale 2 o 3 millones de dólares. Cuando ve la sociedad todo esto, que otro político se cambió teniendo su casa para alquilar en un country o para comprar una casa en un country ya dice, esto es nuestro representante, lo que deben hacer los políticos y lo hacen, ¿sabe por qué lo hacen? Porque no tienen militancia, no tienen honestidad, no han sufrido tampoco. Por eso son tilingos que cuando van a la Cámara piensan enriquecerse los demás.